¿Qué onda chicos? Y bienvenidos de nuevo a mi canal Scream King, yo soy Luis Mesa y pueden seguirme en Instagram como robascream-truth, de igual forma el link está acá abajo en la cajita de descripción, pásense, chequense, síganme. Y pues bueno, como bien lo dice el título, hablaremos y discutiremos el intrigante caso Annadelby, o como mejor se le conoce, la falsa heredera que engañó a medio Nueva York. Y pues bueno, para poder hablar del caso, tenemos que hablar del estilo de vida de ensueño que Anna llevaba. Como top privilegiado, gozaba obviamente de todos los lujos y comodidades humanamente posibles, cenas y desayunos en los comedores más caros de la ciudad, hospedadas siempre en hoteles cuyas habitaciones oscilaban entre los 875 dólares por noche, noches de excesos en los clubs más top y exclusivos de Manhattan, viajes exóticos a los paraísos más recónditos del mundo, y pues bueno, creo que ya saben, ya se imaginan, una Paris Hilton cualquiera al más puro estilo Gossip Girl. Su círculo social estaba constituido meramente por artistas, influencers, editores de las revistas más importantes del mundo como Vanity Fair, empresarios e hijos de empresarios. Sus amigos y seguidores siempre comentaban que Anna era una persona sumamente amable, graciosa y sobre todo caritativa, pues sus propinas siempre iban en billetes de 100 dólares. Simplemente parecía ser la chica perfecta, bonita, agradable y heredera una cuantiosa fortuna alemana. Pero si algo aprendimos en The Perfectionist, guys, es que nadie, nadie es perfecto. Nunca confíes en una chica bonita con un secreto sucio, ese va a ser mi nuevo lema. Y pues bueno, ¿qué secreto era este? De su pasado. Anna era una persona muy reservada, en serio muy reservada, en cuanto a su vida privada, refería. Simplemente un día decidió aparecer en Nueva York para disfrutar de la semana de la moda, y quedando completamente enamorada de la Gran Manzana, decide, así como así, que Manhattan será su nuevo hogar. Pronto se hace dentro de los círculos más top de una de las ciudades más imponentes del mundo. O sea, ya ni Teresa hacia esto chicos, o sea, más perra que Teresa, neta. Sus amigos nunca supieron a ciencia cierta de dónde salió su fortuna. De hecho, se rumoraba que sus padres eran grandes magnates dentro de la industria petrolera. Otros más pensaban que su dinero venía de la industria de la inversión en las energías renovables. Entonces, prácticamente lo único que se sabía de Anna era que había estado viviendo un tiempo en París, y que era una de las herederas de una de las familias más importantes de Alemania. Y pues bueno, Anna tenía toda una idea de inversión. Ella deseaba adquirir uno de los edificios más costosos de la ciudad, para convertirlo en una serie de ramificaciones diversas, que irían desde galerías de arte, pasando por clubs nocturnos, y algún restaurante por ahí. Toda una inversión, pero que prometía sin duda alguna una pronta recuperación y remuneración económica. Contrató entonces a una cadena de relaciones públicas, inició el papelío correspondiente, e incluso pidió un préstamo al banco por más ni menos que 100 millones de dólares, alegando que al ser una pronta y futura heredera, el dinero sería recuperado cuanto antes. Tras todo este estrés, Anna viaja hasta Marruecos con una de sus mejores amigas, la editora en jefe de Benity Fair, Rachel Williams. 62 mil dólares fue el saldo que dejó una estancia de únicamente 5 días. La tarjeta crediticia de Anna era insuficiente para solventar aquel viaje, así que le pidió a Rachel, su amiga, que se hiciera cargo del pago, que seguramente había un error con el banco y que ella le transferiría el dinero a su cuenta lo antes posible. Total, Rachel acepta y termina cediendo. Anna jamás le pagó. Al regresar a Manhattan, se ve envuelta en múltiples investigaciones por parte del banco, ya que habían descubierto su sucio secreto. Anna Delby no era una futura heredera, no. Su nombre real era Anna Sorokin y venía de una humilde familia alemana. Era prácticamente una estafadora, una chica que gracias a su encanto, había conseguido mentirle a medio Manhattan y que ahora se encontraba enfrentando un juicio por todos sus crímenes. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Simplemente imagínense cómo debió haber sido mentir día tras día acerca de quién realmente era. O sea, eso está cañón porque no estaba tratando con cualquier persona, estaba tratando con las personas más importantes de una de las ciudades más imponentes de todo el mundo. O sea, tampoco estaba en Xochimilco, amigos. Y pues bueno, cabe resaltar que su amiga Rachel también la demandó, ya que perdió más de lo que ganaba en un año con ese viajecito que se dieron. Y pues bueno, actualmente Anna, de verse culpable, tendría que cumplir con 15 años de condena y sería totalmente exiliada de los Estados Unidos. Una cosa más que quiero resaltar es que en una de las audiencias, la juez que lideraba el tribunal retachó de inaceptable el comportamiento de Anna, ya que constantemente se presentaba tarde, llegaba arreglada, vestida y maquillada como si fuera una pasarela de moda. A lo que Anna respondió, es mi juicio, hay cámaras por todas partes y luciré tan hermosa y fabulosa como pueda. O sea, ¿neta pueden creer lo que dijo Super Chanel Overly? ¿No lo creen? El caso ha llegado a ser toda una polémica e incluso Netflix y HBO Go han anunciado que están preparando película y serie del caso. Anna se encuentra más preocupada por quien la interpretará en la película serie que por la conclusión del juicio. Asimismo dijo que no se arrepentía de absolutamente nada y que de poder volver a hacerlo lo haría, esta vez siendo más rápida. También aclaró que esperaba devolver todo el dinero que había pedido prestado en todos esos años, tan pronto como su negocio se lo permitiera. Y pues bueno, Rachel, a la buena Rachel Williams, pues va a publicar una novela contando su versión de la historia y se va a llamar Mi amiga Anna, la verdadera historia de la falsa heredera. Un título bastante polémico, dramático si me lo preguntan, pero pues la morra le robó 62 mil dólares, entonces es como que mucho dinero, pero girl, realmente no te lo robó, o sea, tú accediste, tú también quisiste estar en ese viaje, es como que güey, es consecuencia de las dos, o sea, no puedes confiar en alguien en quien nunca has visto o nunca has conocido a más miembros de su familia, ¿no lo creen? Y pues bueno, la novela, el libro sale a la venta el 23 de julio, estoy grabando este video, estoy editando este video el 23 de julio, así que me imagino que para cuando ustedes vean esto ya debe estar disponible en algunas plataformas digitales, en Estados Unidos y demás. De mi parte, eso sería todo, en verdad desde que leí el caso me llamó muchísimo la atención, está muy interesante, está muy padre, muy loco, y espero neta les haya gustado bastante, suscríbanse, activen notificaciones, denle like, etcétera, etcétera, síguenme en Instagram, pásenselo a algún amigo, no sé. Yo soy Luis Mesa, chicos, y los veo en otro video. Gracias. Gracias.